Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite En este vídeo vamos a comentar, o bueno voy a comentar los cambios que se vienen mañana Suen desgraciado, lo sé, justo ayer sacó una tier list, digamos actualizada con Gardevoir Y ahora hacen cambios de balance, así que pues tendré que hacer en unos días otra tier list Después de llevar un tiempo jugando otra vez con los nuevos ajustes Y nada, pues es lo que hay Hoy por cierto no voy a hacer directo porque tengo las pupilas dilatadísimas Porque he ido hoy al oculista y literalmente no veo lo suficientemente bien Como para poder jugar en plenas facultades De todas formas, sí que es verdad que igual si estoy bien por la noche Haré un directo nocturno en Twitch, así que intentaré a ver si puedo Porque ayer se me pasó, soy subnormal Y no me acordé de en directo enseñar el ganador del pase de batalla de los suscriptores de Twitch Que ese suscriptor de Twitch ya sabes que participas en un pase de batalla Que mensualmente sorteo uno y sigamos a 100 subs Pues también sorteo una skin Entonces, bueno, pues a ver si hoy puedo hacer el directo aunque sea por la noche Aunque sea un ratín para eso, para enseñarles al ganador Entonces, bueno, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no lo estáis como siempre Tenéis en la descripción todas mis redes sociales y mi canal de Twitch, ¿vale? Vale, primero de todo tenemos aquí que, bueno, que la actualización viene el día 4 de agosto Es decir, mañana, miércoles, ¿vale? Os pone aquí la hora que está, bueno, programada Que, bueno, ponéis simplemente 12 AMPDT o 7 UTC Y os pondrá qué hora es en vuestro país Detalles de la actualización Corrección de errores TextFixes pone como corrección de textos O sea, que habría textos que no están bien puestos Luego, aquí pone que el modo espectador Que va a tener, digamos, una especie de test, ¿vale? De prueba beta Cosa que está muy guay Porque si meten esto probablemente haga torneos, ¿vale? Probablemente haga torneos Que puede estar bastante guay para Bueno, pues para traer contenido aquí al canal y demás Y, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Bueno, pone que esto va a salir, ¿vale? Esto del modo espectador Del 4 del 8 al 6 del 8, pone esto Vale, Chains are being made to... Bueno, que han hecho cambios a algunas stats De algunos Pokémon y movimientos y demás, ¿vale? Zarizar le han bajado el cooldown Es decir, el tiempo de reutilización De lanzallamas Y, aparte, han hecho que los efectos Sea más fuerte contra Pokémon enemigos O sea, sea más fuertes Lo de cooldown Voy a decir cooldown a partir de ahora, ¿vale? Porque, bueno, es el tiempo de reutilización El tiempo de recarga El tiempo que tardas en volver a tener otra vez la habilidad, ¿vale? Pero, bueno, en las siguientes habilidades Voy a llamarlo cooldown, ¿vale? En las siguientes de estas Luego, Fire Punch Aumenta los efectos contra el Pokémon enemigo Fire Blast Reduce el cooldown Del movimiento Y también aumenta los efectos contra el Pokémon enemigo Es decir, que haces más daño, básicamente Talon Flame Acrobatics Que sería la habilidad que tiene Al principio Que puedes elegir con Con Fletchy, ¿vale? Aumenta el daño que haces contra el enemigo Aerial Ace aumenta el daño que haces contra el enemigo Aerial Ace Plus Que sería el Aerial Ace Que no sé ni lo que digo ya Aerial Ace de oro Es decir, el Aerial Ace que tienes Cuando mejoras el Pokémon, ¿vale? Cuando subes al nivel 10 o 11 Si no me equivoco Depende del Pokémon Pues mejoras la habilidad Una habilidad, ¿vale? Y luego al 13 otra Entonces, pues sería esa habilidad mejorada Que todavía hace más daño Fly, que sería vuelo Pues también hace más daño A los enemigos Venus Urcon es Luch Bomb Aumenta el daño A enemigos Y aparte los efectos ¿Vale? Imagino que será el tiempo Que dura el veneno Petal Dance pone que Pues mejoran el movimiento Simplemente Solar Beam Reducen el cooldown Del movimiento Que está bastante guay Y el Unite Move Que es la ulti Pues aumentan el daño Contra enemigos Una cosa que os quiero decir Es que estoy grabando Todas las habilidades Que están tocando Como están a día de hoy Y mañana os subiré un vídeo Comparando todas las habilidades Que han tocado Antes y después ¿Vale? Para que lo veamos A ver si es verdad Todo lo que dicen ¿Vale? En el training Pegándole al muñeco Este del training Para ver a ver qué tal Absol Han fixiado Los ataques básicos ¿Vale? O sea tenía un bug Los ataques básicos Knight Slash Pues aumenta el daño Que haces a los enemigos Sucker Punch Aumenta el daño Que haces a los enemigos No me quiero imaginar Lo que pegará ahora mismo El Absol ¿Vale? Porque viendo lo que he pegado Antes ya con esto Al final yo creo Que el mejor jungla O quieren Es que el mejor jungla Va a acabar siendo Absol O sea este paso Va a acabar siendo Absol Wigglytuff Han aumentado La defensa física La defensa especial Y la vida del personaje Double Slap Aumenta Bueno Tiene el daño aumentado Contra enemigos Los efectos Se han aumentado Digamos Sin Se han aumentado También los efectos ¿Vale? Dancing Clean Pues se han corregido Los errores Eldegos Cotton Guard Pues tiene Más cooldown Tiene más cooldown El Cotton Guard Y aparte Regenera menos vida Menudo nerfeo A Eldegos Cotton Sport Le han bajado El cooldown Ha aumentado Los efectos Que hacen Los Pokémon enemigos Vale Y aparte Te aumenta Más defensa Y defensa especial O sea Ha aumentado El efecto De defensa Y defensa especial El Unite Move Han bajado La vida Que regenera Cinderace Han bajado Su ataque Su estadística Ataque Blaze Kick Hace menos daño Ahora enemigos Feint Lo han empeorado Pone que lo han nerfeado Imagino que será Pues bueno Que al esquivar Pues no esquiva tanto Lo que sea Vale Y Pyro Ball Ha aumentado el daño Que hace a Pokémon enemigos Bueno Que no esquiva tanto Que dura menos El esquive Por ejemplo O tienes menos velocidad De movimiento Gengar Han fixado Sus ataques básicos Vale Shadow Ball Han aumentado El daño que hace Que bueno Shadow Ball Realmente no es lo que se usa Hex Lo han empeorado Si no me equivoco Han empeorado Su velocidad de movimiento O el cooldown Que te reduce Al pegar uno Con el Luch Bomb Dream Eater Pues ha mejorado El movimiento Y ya está Zerahora Spark Pues le han Solucionado los bugs Porque había muchas veces Que el Spark Que lo visteis en mis directos Y demás O sea Te ibas a cuenca Con el Spark O sea Tirabas el Spark Y pegabas básico Y ibas a cuenca Wild Church Aumenta el daño Que haces Y te reduce el cooldown Unite Move Plasma Gale Que sería la ulti Pues hace menos daño A los Pokémon enemigos Cramoran Whirlpool Te reduce el daño Que hacen los enemigos Dive Que es buceo Pues aumenta el daño Que hacen los enemigos Machamp El ataque básico Pues solucionan los bugs Cross Chop Aumenta Bueno Reduce el daño Que hace a los enemigos Close Comeback Aumenta el daño Que hace a los enemigos Lucario Power Up Punch Solucionan los bugs Ponrush Solucionan los bugs Greninja Solucionan los bugs De ataques básicos Y a lot of Nintels Snow Warning Pues solucionan también Los bugs ¿Vale? Así que bueno Estos serían los cambios Que se vienen mañana La verdad que Me gustan mucho Sinceramente O sea Llevaba años Esperando por un juego De Pokémon así Os lo digo de verdad O sea Un juego de Pokémon Que realmente Cuidasen O sea En dos semanas Han sacado Un Pokémon nuevo ¿Vale? Han sacado un Pokémon nuevo Que fue Gardevoir Que sí que es cierto Que estaba en la beta Y bueno Todo lo que tú quieras decirme ¿No? Han sacado una encuesta Para ver si la gente Pues bueno Tenía problemas con cualquier cosa Cualquier cosa Que no nos gustase Lo que sea ¿No? Y ahora han sacado Un parche de balance A la siguiente semana O sea Es que es una cosa Que es que yo esto Lo pedía en el Pokémon Master O sea ¿Por qué en el Pokémon Master Esto no lo hicieron? Que sea una actualización Cada dos semanas ¿Sabes? Con contenido nuevo Es que esto es contenido nuevo O sea Es balance Un Pokémon nuevo Una encuesta Y más cosillas ¿Sabes? Modo espectador La verdad que me está gustando mucho Como están cuidando el juego Sinceramente me está gustando muchísimo Y ojalá sigan así Porque en septiembre Se viene el juego para móviles Y espero Que en septiembre Cuando salga el juego para móviles Ya se pueda hacer torneos y demás Porque habrá que hacer algo En este canal Compañeros O eso espero ¿Vale? O sea Si seguís apoyando los vídeos así Seguimos creciendo Muy probablemente Haya torneos en este canal ¿Vale? Así que eso Ya dependerá De vosotros Pero la verdad que molaría Hacer aunque sea un torneo al mes Molaría bastante ¿Vale? O sea Molaría bastante A mí me gustaría O sea Si podemos Si puedo Sería una cosa Que me haría bastante ilusión Sinceramente Habría que ver Porque obviamente Pues lleva su tiempo Hacer un torneo y demás Pero bueno Espero Espero poder Poder hacerlo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribes si no estás Probablemente Os subo una partilla después Porque como digo Viene del oculista Entonces pues no No veo muy bien Pero bueno Imagino que os Igual os traigo una partidilla Así que tengad algún directo En plan chula De segundo vídeo Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!